Sí, gracias a Dios se logró ganar, un partido muy difícil, pero salimos adelante con esos jugadores. ¿De qué lugar vienen ustedes? Es un conjunto de amigos, un buen dirigente que salió del puerto y le vinimos a acompañar a nosotros a él. ¿Cada día mejorando para poder conseguir subir a la Serie? Claro, sí, es el objetivo de tratar de mejorar el partido, cada partido ir mejorando y seguir adelante. ¿A quién le dedica usted el triunfo? Mi familia y, por supuesto, primeramente Dios. Un saludo para el Deporte y que sigan adelante transmitiendo el partido. Gracias. Bueno, muchas gracias, aquí apoyando al deporte, gracias a la contribución del licenciado Calixto Zambrano, que apoya a lo que es deporte, aquí motivando a la gente para que se recree sanamente en este campeonato de la Liga Barrial. ¿Qué puntos importantes que se suman para poder aspirar a la Serie? Bueno, sí, eso es lo que tratamos cada equipo que viene aquí a jugar a la Serie B, e ir sumando puntos para poder llegar a la prestigiosa Serie A y así seguir fomentando lo que es el deporte. ¿Ahora corregir errores y esperar al siguiente rival? Bueno, eso sí, ya mentalizados con el otro cotejo que nos viene el próximo sábado, a ver si se hacen mejores las cosas y plantear las cosas como tienen que ser. Un saludo para salseros del deporte y adelante para seguir con ustedes.